Hoy te voy a explicar cómo subir un vídeo a YouTube. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips. ¡Comenzamos! Bueno chicos, pues lo primero que tenemos que saber para aprender a subir un vídeo a YouTube de manera correra pues sería, bueno, ¿dónde voy a subir el vídeo? ¿no? Esto es lo más tonto, lo más sencillo que seguramente todos sabréis. Nosotros ahora vamos a profundizar sobre cómo poner ese vídeo y también cómo, bueno, tenemos unas líneas generales, no completamente todo porque si no me tendría que llevar aquí como media hora hablando. Si os interesa más este tema, pues bueno, seguramente haré un vídeo sobre el tema. Pero bueno, aquí os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí arriba tenemos una cosa que se llama subir vídeos y nosotros le damos pues llegamos a la página que ya estamos ahora mismo, ¿vale? Va a recargarme de nuevo la página y ya está, ¿vale? Tenéis que tener vuestra cuenta por supuesto abierta, etcétera, y poquito más. Bien, una vez estamos aquí, una vez estamos aquí, tenemos que coger el vídeo, podemos arrastrarlo, pero bueno, podemos darle, esto aquí tenemos público, oculto, privado, programado, ¿vale? Público, se publicó automáticamente, oculto, bueno, no estaría en los buscadores ni aparecería en el feed de tus suscriptores, pero podrías pasárselo a quien quisiera y tú podrías verlo también. Privado, solo lo podría ver la persona que tú has permitido que lo vea metiendo su cuenta de YouTube y programado, bueno, le dices un día y una hora y se programa, ¿vale? Esta última opción simplemente creo recordar que solo está si te has, no si te has verificado el canal, pero si has metido tu número de teléfono en la cuenta de YouTube o si eres partner, ¿vale? En ambos casos, aquí por ejemplo está verificada la cuenta a través del número de teléfono y lo tengo, ¿vale? Porque en esta cuenta no soy partner con ninguna partner privada ni nada por el estilo. En nuestro caso vamos a ponerlo en privado porque queremos hacer una prueba y porque voy a subir un vídeo de, bueno, que yo ya tengo, ¿no? Subido en mi otro canal de Mundo Drone. Voy a subir, por ejemplo, este vídeo simplemente, que es uno de los últimos vídeos que he subido al canal. Y nada, aquí por ejemplo tendríamos la parte de, ¿cómo se llama? Aquí tendríamos ya la parte que se estaría subiendo el vídeo, etc. Bien, vamos a empezar a analizarlo. Esto porque, bueno, lo primero es el título del vídeo, la descripción y los tags, ¿vale? En el título aparece, el título directamente, me aparece automáticamente el nombre del archivo que se llamaba. Yo normalmente el archivo lo llamo exactamente igual que el nombre del vídeo, ¿vale? ¿Vas? Porque, bueno, pues para que YouTube no se pierda, ¿no? Y para que lo tenga todo muy clarito y yo también puedo organizarlo. Bien, aquí por qué en la descripción me aparece automáticamente. Ahora vamos a explicar por qué pongo cada cosa, ¿vale? Pero, ¿por qué en la descripción aparece automáticamente eso? Porque yo previamente en configuración de YouTube le he dicho, oye, quiero que me aparezca esto de manera predefinida siempre, ¿vale? Bueno, ya pondremos otro día cómo poner el canal, cómo optimizar el canal y poner cositas de esto automático. Igualmente, bueno, ahí podéis escribir, etc. Y aquí tendríamos las etiquetas, aquí la miniatura personalizada, que es básicamente lo que se va a ver. Antes de clicar en el vídeo, bueno, pues lo que va a ver el usuario. Pero, bueno, como os estaba diciendo antes, eso también tienes que meter tu teléfono, por lo menos hasta que yo sea. Así que, bueno, es meter vuestro teléfono, tenéis que verificarlo en configuración de vuestra cuenta y ya está. Otro día nos ponemos, si queréis, más tranquilamente a analizar todo eso, etc. ¿No? De cómo, qué hacer cuando abres tu cuenta de YouTube, ¿vale? Pues mira, ya se me ocurrió un vídeo. Venga, así, haciendo vídeos y se me ocurren otros vídeos. Bien, aquí a la derecha volvemos a tener lo que he dicho antes. Aquí tenemos el tiempo que queda y una vez acaba, esto no va a acabar así. Bueno, aquí podemos cancelar la subida. Pero una vez acaba, ¿vale? No va a acabar de subirse, sino que lo va a subir y después nos vamos a llevar otro tiempo procesándose, ¿vale? Cuando llega al 95% en procesándose, bueno, pues podemos rezar porque puede tardar o un minuto o varias horas. Incluso días me ha llegado a tardar. Los vídeos en 4K, este vídeo, por ejemplo, en 4K tarda muchísimo en procesarse. O sea, para YouTube le cuesta muchísimo. Así que, bueno, tenéis que tener un poquito de paciencia. Porque si le dais a publicar directamente, cosa que yo nunca os recomiendo, nunca le deis a público, ¿vale? No lo hagáis. ¿Por qué? Porque si no el vídeo, una vez se haya terminado de procesar en las calidades más bajas, pues lo vais a ver. Entonces, si tú subes ese vídeo en 4K o en 1080, a lo mejor la primera o segunda persona que se metan, pues va a parecer que lo has grabado, yo que sé, con un Nokia 3310 del siglo XVII, ¿vale? Así que, bueno, no es plan. No es plan. Bueno, compartir, etcétera, que es para compartirlo por tus redes sociales. Yo eso normalmente lo hago a mano. Y añadir listas de reproducción. Muy importante. Tienes que tener una serie de listas de reproducción, ¿vale? Creada, que las puedes crear aquí directamente, etcétera. No hay ningún problema. Y, bueno, así vas organizando tu contenido. Esto es muy importante. Bien, esta es la parte más sencilla, ¿no? Voy a explicar cada una de las pestañas y después nos vamos a volver a información básica. Y os voy a comentar cómo rellenar estas tres cosas, título, descripción y tags, de manera muy básica. Muy, muy básica, ¿vale? Porque quiero dedicarle un capítulo entero simplemente a eso. A cómo poner título, descripción y tags. Traducciones. Básico. O sea, si quieres que esto aparezca en otro idioma, pues le puedes añadir otro idioma, ¿vale? Buscas otro idioma, etcétera. Y ahora, cada vez que alguien lo busque desde otro país, etcétera, pues imagínate que lo buscas en Francia y le pones traducción en francés, pues podrá verlo en francés. ¿Vale? No el vídeo, sino el título y la descripción. ¿Vale? Sencillo. Monetización. Bueno, pues la obtención de ingresos, simple y llanamente. Según el tipo de canal que tengas, la duración del vídeo, etcétera, pues se puede hacer más. Cuando se termina de procesar, hay algunas opciones como ponerle publicidad de manera manual, ¿vale? O yo que sé, ¿habéis visto esos vídeos de 10 minutos que tienen 45.000 millones de publicidad? Pues eso. ¿Yo qué suelo hacer? Yo suelo dejar la publicidad predeterminada y punto pelota. Anuncios en superposición, que es alguno que aparezca. El display que aparezca ya de manera predeterminada. Tarjetas patrocinadas. Todo lo de posibilidad. Anunciar anuncios de vídeos que se pueden saltar. O sea, los TrueView antiguos. Bueno, pues lo dejo predefinido y no le meto más publicidad porque ya me parecería un abuso. Y porque el usuario entonces se cansa, ¿vale? Básicamente. O sea, que yo no os lo recomiendo meterle mucho más. Configuración avanzada. Y aquí es donde vamos a estar un ratito, ¿vale? Permitir comentarios. Perfecto. Ordenar por mejores comentarios, más recientes primeros. Bueno, puedes poner lo que quieras. Los usuarios pueden ver las valoraciones. Perfecto. Yo siempre dejo que todo se pueda ver, ¿vale? O sea, dejar ser transparente, que es lo mejor. Licencia de propiedad de los derechos. Creative Commons atribución o licencia de YouTube estándar. Ya lo que mejor os venga. Podéis aquí leer todas las condiciones, etc. Yo, actualmente, le pongo en Creative Commons. Distribución en todas partes, ¿vale? Eso quiere decir que si, por ejemplo, le pongo esto, plataformas con obtención de ingresos, si tú lo estás viendo desde un móvil, por ejemplo, que no está actualizado a la última versión de YouTube o desde un móvil con un sistema operativo ultra extraño o desde algún sitio raro y no se pueden reproducir los anuncios, pues no se vería el vídeo, ¿vale? Yo, personalmente, creo que lo mejor es que se vea en todas partes. Y aunque no ganes dinero con él, al menos estás haciendo que el usuario esté contento y a lo mejor en otro momento te seguirá viendo y podrá consumir tu vídeo en otra plataforma que sí tenga obtención de ingresos. Al final, esto es un juego a la larga. Motivo de la ausencia de subtítulos. Esto es por si acaso no has puesto subtítulos o lo que sea. Bueno, puedes poner lo que quieras. Esto lo dejo vacío. Opciones de distribución. Permítica inserción. Esto es que la gente pueda coger un código y ponerlo en su blog. A mí me da igual. Es más, me gusta. Así puedo mover mi contenido más allá. Y encima cuenta como visita para mí, etc. Todo va para mí. Enviar notificaciones a los suscriptores, por supuesto. Aunque, bueno, YouTube a lo mejor podría mandársela de verdad y no decírselo. Estos son a la gente que tiene la campanita puesta. ¿Vale? Tus suscriptores verán tus vídeos en el feed, suscríteos, y podrán recibir notificaciones cada vez que subas un vídeo. Eso es si tienen la campanita puesta. Si no tienen la campanita puesta, pues no. Restricción de edad no se publica, ¿vale? A menos de que sea algo de verdad realmente tocho. Pero si le dais a activar restricción de edad, el vídeo prácticamente será como si no se hubiese publicado. Así de claro. Así de claro está el tema. ¿Vale? Así que no. O sea, eso es por si acaso ponéis algo, yo que sé, gordo y tal. Pero vamos, algo que no sea muy políticamente correcto. Pero vamos, si no es muy políticamente correcto, también YouTube te lo puede quitar. Categoría, gente y blogs, ¿vale? Por ejemplo, etc. Si le dais a juegos, por ejemplo, esto es algo muy concreto, podéis poner aquí el título del videojuego, ¿vale? Nosotros en este caso, pues tendríamos que darle a formación, por ejemplo, ciencia y tecnología podríamos hacer, gente y blogs también, en fin. Vamos a darle a formación, por ejemplo. Ubicación del vídeo. Se podrá buscar entre los vídeos públicos. Bueno, puedes ponerle, si quieres que sea, de España, ¿vale? Pues ya está. Es de, yo, por ejemplo, yo que sé, yo soy de Sevilla, pues podría poner Sevilla, ¿vale? Ahí, venga, para tu cara, ¿vale? Y ya estaría, ¿no? Pero bueno, yo esto no suelo utilizarlo, sinceramente. Idioma del vídeo, pues bueno, español, ¿vale? Ya está. Si hablas en otro idioma, pues lo pones en otro idioma. Fecha de grabación, por ejemplo, podremos poner hoy, ¿vale? Todo esto, si lo puedes hacer, es muy interesante para aquello de después que las búsquedas estén bastante más, bueno, tengan todos los datos necesarios. Estadística del vídeo, si quieres que la gente pueda ver todas las estadísticas que tiene tu vídeo a lo largo del tiempo, etcétera, si no quieres, pues se los quitas y punto. Vídeo entretene a nada, declaración sobre el contenido. Este vídeo continúa una comunicación profesional, tal y como un emplazamiento de producto, un patrocino u otra promoción. Eso quiere decir que si tú tienes algún tipo de promoción, etcétera, etcétera, pues tendrías que darle a esa casilla. ¿La gente le suele dar? Pues no. En España no. O sea, así te lo digo, declaro. Así que, bueno, cada uno... Yo, por ejemplo, esto no lo suelo utilizar, a menos de que tenga algún vídeo patrocinado, etcétera, pero no suele ser el caso. Normalmente, un emplazamiento de producto yo no suelo tener, un patrocinio u otra promoción no suelo tener. Yo, por ejemplo, tengo cesión de producto, por lo tanto, no es nada de este tipo, o continúe una comunicación promocional. He hecho algún tipo de comunicación promocional, por ejemplo, en Moonodron, y ahí sí le he dado. Pero bueno, tenéis que leerlo. Yo lo leo de manera muy estricta, porque si no es que entonces, claro, todo se puede interpretar como una comunicación promocional. Si a mí una empresa me cede un producto y yo estoy hablando sobre ese producto y tengo que poner el nombre de la empresa, ¿qué es? ¿Una comunicación promocional? Realmente no. Pero YouTube podría interpretarlo. ¿Vale? Así que, bueno, ya sabéis cómo está el tema. Bueno, bueno, esto sería más o menos todas las casillas que tenemos. Ahora nos vamos a meter directamente aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoy lo voy a hacer muy sencillito y lo voy a simplificar todo. Pero en un vídeo posterior voy a hacerlo más complejo toda la explicación. Pero básicamente el resumen de cómo poner título, descripción y etiqueta se basa en que tú, en el título, tienes que poner la información que hay en el vídeo. ¿Vale? Sobre todo en vídeos de blogs, en vídeos de ficción, etc. Es muy complicado, ¿vale? Pero cuando son vídeos de formación, como puede ser esto, de información o de análisis, de review de productos, de tecnologías, etc. Lo mejor que puedes poner es exactamente de qué va el vídeo. Entonces, si este vídeo va de cómo subir un vídeo a YouTube y cómo optimizarlo, pues pongo, ¿cómo subir un vídeo a YouTube y cómo optimizarlo? O sea, no le des más fantasía. ¿Por qué? Porque el usuario lo va a buscar y solo va a clicar si ve que eso es lo que está buscando. Entonces, simplifica solo al usuario, ¿vale? Título. Exactamente lo que estás haciendo. No busques fantasía. No le des fantasía. ¿Vale? Por supuesto, por supuesto, si puedes comunicarlo de una manera más atractiva para el usuario pero diciendo lo que vas a hacer, por ejemplo, consejos o imagínate, cinco consejos. Esto no sé cuántos consejos son, pero bueno, cinco consejos para subir tus vídeos a YouTube. Bueno, ¿vale? Ya lo he hecho un poquito más atractivo, pero siempre estoy comunicando lo que hay en el vídeo, ¿vale? Esto es más complejo. Esto es más complejo porque tú no puedes poner ahí palabras aleatorias. Eso lo vamos a explicar en vídeos posteriores. Pero bueno, es una simplificación para ir tirando, ¿no? Incluso para el terreno del hobby, etcétera, me vale perfectamente esto. En la descripción, dedícale un tiempo. Dedícale un tiempo. Mete tres, cuatro, cinco líneas explicando exactamente lo que hay en el vídeo. Diciendo exactamente, pues mira, en este vídeo voy a explicar cómo subir un vídeo a YouTube de manera sencilla y, pues no sé, desgranando cada una de las partes de la subida del vídeo, ¿vale? Yo qué sé. Y podría dedicarle ahí un par de líneas más, ¿vale? Es una explicación concreta, bastante concreta y extensa, ¿vale? Es que eso no lo lee nadie. Me estará ahí diciendo mucho. Ya, pero a YouTube eso le interesa, ¿vale? ¿Por qué? Porque así puede categorizarlo e indexarlo mejor. Y en etiqueta, lo mismo, sin fantasías, ¿vale? Cómo subir un vídeo a YouTube, ¿vale? Y así nos pondríamos etiqueta de lo que va el vídeo. Vamos a ver. Esto es más complejo de lo que os estoy explicando, como os estoy diciendo. Esto no es tan sencillo y así tal cual. Pero, bueno, como un primer paso, como un primer paso, si no tienes ganas de estudiar, etcétera, cómo poner eso bien, yo creo que está muy bien. En próximos vídeos daré tips, daré pequeños consejos de cómo hacer esto de manera mejor, ¿vale? Herramientas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Espero que os suscribáis aquí al canal de MediaTips. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en MediaTips. ¡Chao!